Ya estamos de nuevo aquí en Minecraft En esta ocasión les vengo a mostrar el avance del mapa Mucho, mucho la verdad Solamente puse un test of luck Esta madera Y te aparece un... Al diarito que te empieza a decir como... Instrucciones Ok, dice Bienvenido hermano Supera las pruebas Completa la búsqueda Encuentra los libros sagrados Descubra la palabra sagrada Usala Usala para abrir el cofre Coloca el libro dentro Obtén las llaves del templo Usalas para abrir el cofre Yo las tomaré Y tendrás acceso a tu recompensa Ya se muere el este Ya, eso es todo Bueno, hasta aquí mi video, muchas gracias Gracias